Bien, y continuamos en el interior del país, específicamente en Jutiapa, donde esta tarde se ha procedido al rescate de cuatro niños que supuestamente eran víctimas de abusos sexuales y maltratos físicos. Para conocer detalles de esto, hacemos contacto vía telefónica con el periodista Ramiro Roldán. Ramiro, buenas tardes. Cuéntenos cuál es el detalle de esta noticia, de dónde fueron rescatados estos niños y en poder de quién estaban. Lo escuchamos. Buenas tardes. Para todo el auditorio a nivel nacional, esta es la información desde la Cuna del Sol. Hace unos momentos, la Policía Nacional Civil y la Procuraduría General de la Nación, además de la Subdirección General de la Prevención con el Delito, se presentaron a la aldea El Llano del municipio de Yutinqueque, de este departamento que está colocado en el tono sur de Jutiapa. Esto ocurrió cuando se presentó una denuncia por parte de vecinos de que los niños estaban siendo maltratados y abusados sexualmente. La oportuna presencia de la Policía Nacional Civil ha dado con la recuperación de estos cuatro niños que han sido trasladados a el juzgado de la niñez para tener el resguardo respectivo, ya que ellos han manifestado que no quieren regresar al lugar donde fueron rescatados. Aunque la información es un tanto escueta hasta el momento, la información se da a conocer que la misma Policía Nacional Civil se presentó para brindar el apoyo a las escuelas y habilitaron el teléfono 110 para que se pueda brindar cualquier información al respecto que pudiera darse. La información que se maneja es que los cuatro niños han sido recuperados en la aldea El Llano del municipio de Yutinqueque. En este momento se encuentran en el juzgado de la niñez, es lo que se está dando a conocer hasta este momento y que ustedes lo reciben a través de ese avance que tenemos desde el departamento de Jutiapa. Estamos pendientes para poder ampliar la información y conocer realmente qué fue lo que sucedió y qué era lo que estaba pasando. Entendemos de manera escueta que esto se pudo haber dado ya sea en la escuela o bien en su residencia, pero se está manejando la información porque todavía está en reserva lo que se está tratando de tener a lo largo de la audiencia que se está dando. Lo que sí se tiene es que se está pidiendo la custodia respectiva para los cuatro menores que fueron recuperados, repito, en la aldea El Llano del municipio de Yutinqueque del departamento de Jutiapa. Desde aquí les informó Ramiro Roldán, especial para TN23. Buenas tardes. Ramiro, tengo algunas preguntas que hacer. Le surgen algunas dudas. En este caso tenemos la edad de estos niños, sería la primera pregunta. ¿Usted tiene conocimiento sobre si serán llevados a un centro de salud, un hospital en esa región? Y la última, si hay algún familiar que pudiera estar reclamando su custodia. Alan, tengo la información, repito, ha sido un tanto escueta. De hecho, tengo algún audio que no sé si ustedes quisieran escucharlo, lo que está brindando la Policía Nacional Civil, porque se mantiene, acuérdense ustedes, la restricción que hay por lo que ellos están manejando hasta el momento. No sé, Alan, si ustedes quisieran escuchar lo que nos informa la Policía Nacional Civil, si ellos son los que tienen en este momento la información completa. Podemos escuchar un fragmento de ese audio, por supuesto. ¿Cómo no? Vamos a presentarles entonces lo que nos da la policía. Cuatro niños que eran víctimas de presunto abuso sexual y maltrato físico fueron rescatados por agentes de la Subdirección General de Prevención del Delito, gracias a una denuncia en la aldea El Llano de Peque, Jutiapa. El rescate se realizó luego de una denuncia telefónica que una persona realizó de manera anónima, por lo que fueron llevados y presentados al juzgado de la niñez y adolescencia de Jutiapa para gestionar las medidas de protección a favor de los niños. Los menores manifestaron a los agentes que no quieran regresar a la fecha inmueble, ya que no aguantan tantos presuntos abusos. Los agentes con la mística de proteger y servir tuvieron una reunión con los maestros del establecimiento donde estudiaban los niños poniéndose a las órdenes para recibir denuncias de violencia a la niñez y coordinación de cargas preventivas en el lugar. La Policía Nacional Civil pone a disposición a sus agentes para cualquier situación anómala. Usted puede denunciar inmediatamente que ellos se denuncian. Esto es lo que se ha dado, Alan, esta es la información oficial que se está trasladando porque todavía están en el juzgado de la niñez. Esperando en qué va a terminar esta situación, entiendo que pudo ser en la residencia como también pudo ser en la escuela, pero es muy poca la información al respecto que se tiene, pero lo que estamos manejando. Esta es la información que les traslado desde la cabecera departamental de Jutiapa, Alan, no sé si ustedes tienen alguna otra interrogante. Únicamente, Ramiro, muchas gracias por el detalle de esta información. Ramiro Roldán, periodista de Jutiapa, vale la pena mencionar y es importante tener claro que primero el rescate de los niños, por supuesto eso es primordial. Ya están en poder de las autoridades, en este caso de la Procuraduría General de la Nación y también de la Policía Nacional Civil. Otra cosa que hay que tener en cuenta también, que no se puede acusar directamente, ya que recordemos que se trata de, según el reporte que escuchamos de la Policía Nacional Civil, una llamada anónima, es decir que la policía, por supuesto, debe proceder. Primero, rescatan a los niños, por supuesto, eso es lo básico, lo primordial. Sin embargo, ahora esto debe estar acompañado de una investigación para comprobar si realmente estos niños eran víctimas de algún tipo de abuso y, por supuesto, entran en juego muchas cosas porque habrá que investigar en su vivienda, como bien lo indicaba el periodista Roldán desde Jutiapa, o también esto puede haber ocurrido en el centro educativo, donde ellos cursan la primaria. Afortunadamente, reitero, los niños están a salvo y bajo la custodia de la Policía Nacional Civil. En este caso, nosotros vamos a finalizar nuestra participación en TN23 con esta noticia, pero estaremos de regreso en punto de las 14 horas el próximo lunes, Alejandra.